Aspirantes, como estáis viendo, hay seis pizzas diferentes. María, ¿qué crees que tienen en común? Que son veganas y la masa no es una masa tradicional con harina, es de verduras. Vegano no que huevo. Bueno, pues vegetariana. Son vegetarianas. Y healthy. ¿Lo sueles hacer este tipo de pizzas? Sí, un montón. Hago mucho con base de coliflor y con base de brócoli. ¿Y le gustan a Chris y a Elsa Pataki? Sí, les encanta. Muy buenos clientes míos que son. Aspirantes, como habéis visto, detrás de las pizzas hay otras campanas. Sí. Pilar, ¿qué crees que puede haber? El ingrediente de la base. El ingrediente de la base, por ejemplo. Sí, muy bien, David. Bueno, vamos a descubrirlo si queréis, ¿no? Sí, por favor. Otro plato, dos platos. ¡Ah! Yo creo que las puedo nombrar antes de que abras. María, dime qué viene ahora. Brócoli. Toma. Brócoli. Pues sí. Sigo. Calabaza. Calabaza. O boniato. Boniato. Bien. Oye, me llevaré algo por esto, ¿no? Sí, claro. ¿Algo de inmunidad? Ahora te doy un pin. Ahora te doy un pin. ¿Calabaza? Calabaza. Calabaza. Pues el otro es de zanahoria. Sí. Espinacas. Y esas espinacas. ¿Has de lado espinaca? Espinaca. Espinaca. Se veía venir. Y la última, ¿qué podrá ser? Zanahoria. Zanahoria. Zanahoria, ¿no? ¡Ah! ¡Zanahoria! ¡Qué ricas, ¿no? Ahora, ¿quién hace quién? Aspirantes, el primer reto de la noche consiste en hacer una pizza vegetariana con los ingredientes que queráis de los que vais a encontrar en el supermercado. Pero la base la haréis utilizando una de estas hortalizas. Ok. Y como suponemos que cada pareja tiene sus preferencias y no queremos que haya malos rollos, a la hora de decidir, las va a asignar, a ver si es capaz. Miki. ¡Miki! ¡Miki! ¡Ole! ¿Te atreves o le vas a pasar el marrón a otro o a otra? Esto sí que lo voy a hacer porque esto me hace ilusión. José, yo creo que te va a tocar. La espinaca va a ser para ti. María, cambiamos de color, nos vamos al naranja. El boñato. ¡Perfecto! Muy bien. Hago muchísima pizza, muchísima fast food healthy. Entonces creo que este es mi mundo y vamos a sacar una pizza de 10. Vamos con David y Michael. Algo que les ayude a entenderse. Los calabacines son para vosotros. Gracias, Miki. Bueno, vamos con Gonzalo y Pilar. La zanahoria es vuestra. ¡Ole! Perfecto. Pulga y Tamara, el brócoli es vuestro. Celeste, Ángela, para vosotras. La calabaza, como las que me daban a mí. Venga. Gracias. Me quiero morir con el brócoli. Creo que es la base más complicada porque se va a desmoronar. A no ser que tengas un control total y sepas muy bien cómo hacerla. Cosa que no sé. Os veo un poquito descolocados. ¿No os parece, Laura, Vicky? Sí, todavía no saben. No saben qué hacer. Es que es una prueba interesante, curiosa. Oye, ¿os atrevéis a cocinar con los aspirantes para demostrarles que no es tan complicado como parece? Por favor. Yo enfrentarme a estas cocinas me parece una locura después de cinco años. Victoria. Bueno, si hay que hacer... ¿Tú te atreves? Claro. ¿Cómo no me voy a atrever? Venga. Un aspirante de cada pareja será el encargado de hacer la compra en el supermercado y tendrá que preparar dos cestas exactamente iguales. Debéis elaborar la misma pizza y emplatar igual o lo más parecido posible. ¿Podemos hablar? Es lo único que te queda, Blas. Podéis hablar a través del muro, aunque no podéis ver lo que esté haciendo el compañero. Vale. Y da de olla. Vais a contar con 60 minutos y tres más para hacer la compra. Y no os olvidéis el ingrediente principal para hacer la base de la pizza. No me lo olvido, ¿eh? Miki, ¿les puedes dar algún consejo? Gritad mucho, como si fueras en Zaragoza. Yo voy a chillar directamente. Y la base es importante. Que esté rica, que no esté muy húmeda. Que esté crujiente, ¿no? Exacto, que no esté húmeda. Me alegro mogollón de que haya un tabique, porque me va a evitar interpretar miradas que no conozco.